Bikers YouTube, aquí Hammer y en este video vamos a hablar del caliper de nuestra Huawei o de nuestras motos que utilizan freno de disco como sabemos necesitamos darle un mantenimiento a esta parte este se va a dar dependiendo en donde metas la moto la constancia de esto es que tanto se ensucie puede ser unos 3 meses o incluso al mes si es demasiado terracería, demasiada tierra o si vives en una ciudad primer mundista probablemente tengas que limpiarla al año o 6 meses es lo más práctico aquí como puedes ver las balatas, la pasta de las balatas son las originales así que todavía tienen tiempo de vida estas se tienen que limpiar porque aunque no se vean guardan grasa, guardan arena, tierra se queda pegada y aunque este esté friccionando sobre el disco están sucias y hacen ruidos muy exóticos y feos probablemente como un tren, un chillido y principalmente hay que tener cuidado con dos partes la parte de las gomas, unas gomitas que cuidan las vibraciones en donde va el tornillo y la segunda son estas laminitas que son como de bronce que recomiendo que las consigas antes de que las quites de ahí esas para quitarlas es desde la parte superior así como voy a quitarlas con el desarmador porque si lo haces por un lado se van a romper tienes que ser muy cuidadoso porque si se rompen no las venden tan fácil yo las tuve que pedir por internet una página en especial que se llama motorefacciones porque no encontré en ningún otro lado estas son económicas, cuestan como 20 pesos pero pues hacer un pedido de 40 pesos como que no conviene no tendrías que comprar otras cosas para que convengan en itálica no las encontré aquí tengo otro caliper, este es el de una GS150 este como sabrán pues tiene dos cilindros porque la motocicleta utiliza un freno de disco con mucho más diámetro las pastas son más largas y estaba pensando de hecho ponerle este a ver si le queda a la Huawei pero bueno ya será en un futuro este está armado de la misma manera que el otro con una llave allen y con una llave de 12 milímetros pues es suficiente para desarmarlo en general estos tornillos son los que sostienen la laminita y las balatas si comparo el modo de frenado de este caliper con el otro la verdad es que este se lleva fácilmente a la Huawei considero mucho en cambiar el disco ojalá quede que probablemente no se vea tan diferente pero en teoría si, si cuando estaba con la Huawei y comparando con la GS el frenado es muchísimo mejor retirando todos estos tornillos las balatas simplemente caen están hacia abajo, están en la parte superior los tornillos y las balatas salen hacia abajo es una sola pieza no como en la Huawei que se divide estas balatas pues si están un poquito más desgastadas que las mías probablemente necesiten cambio pero si eres un mexicano ahorrador todavía le vas a dar un tiempo más al cabo que todavía frena excelente esta laminita pues es mucho mejor se me hace mejor que las que tienen la Huawei porque en mi caso son dos este solo es uno y no molestan en el caso de que se rompan y en cuestión de la Huawei cuando se me rompió una lámina de la Huawei lamentablemente tuve que aguantar ruidos exagerados chillidos porque la balata pegaba constantemente con el disco y entonces tuve que verme forzado a conseguir la laminita original en cambio esta pues es más difícil que pase algo así porque está en la parte superior ojo aquí yo no utilizo ningún producto en especial para lavar las piezas considera utilizar un jabón ya sea en polvo o un jabón de trastes que tenga mucha espuma esos sirven bastante porque están hechos para quitar grasa, aceite entonces funcionan muy bien y no son tan corrosivos no son tan fuertes como para dañar tus piezas en especial las de goma entonces recomiendo mucho ese tipo de jabones o pues si eres a la antigüita de utilizar gasolina o este tipo de solventes pues adelante yo te recomiendo que consigas nuevas las laminitas para los frenos de una vez o si no pues si no las dañaste utiliza las anteriores no tiene nada de malo las dos piezas son iguales así que pues puedes poner una y otra sin tener una posición o el lado A y el lado B las dos deben entrar perfectamente en cualquier lado y las dos entran sin que ejerzas presión sin que tengas que utilizar alguna herramienta extra más que tus dedos lo que vayas a utilizar para limpiar estas te recomiendo que sea totalmente nueva que no se haya utilizado en nada más y que vayas a utilizar solo para esto para que esté 100% limpia que no tenga algo que pueda adherirse a nuestras pastas en vez de limpiarlo que lo perjudiquemos así que que sea limpio y bueno las laminitas de bronce sirven para mantener flotando digamos las balatas cuando las coloquemos tienen unos soportes a los lados y estas dejan como que flotando igual entran a presión si tienes que forzar demasiado entonces lo estás haciendo mal compa y así se tendría que ver todo por último lo ubicamos este que es como un tornillo en donde se une se unen las dos partes del cáliper que esto es diferente al otro cáliper que vimos de la GS150 pero en este es importante porque hay fricción entonces como unos tornillos van dentro de un hule para que siga teniendo vida para que dure más recomiendo que utilices una grasa y bueno esto es prácticamente todo en lo que es en la parte del cilindro para sacarlo pues simplemente con el desaramador ya si está oxidado o algo así pues simplemente le pasamos una lija lo mantenemos limpio hay que cuidar mucho unos O-rings que vienen ahí adentro porque pues esos son los que permiten que no se salga el líquido de freno así que si tienes fuga probablemente sea porque ya no tienes esos O-rings y para saber la medida desconozco la verdad tendrías que llevar el anterior para que te diera uno bueno no tiene nada de chiste el mantenimiento de este cáliper lo que sí tiene chiste un poquito vas a batallar a lo mejor es cuestión de la purga de los frenos porque tienes que hacer el purgado tienes que ponerle este líquido de freno y esto pues conlleva que abras la tapita cheques la la línea pero a veces nos olvidamos que el cáliper también necesita su mantenimiento y tenemos que dárselo constante no tanto a diario sino que pues sí mantenerlo bien lo que es normal para que nos dure muchísimo más más tiempo te recuerdo que este cáliper tiene tres años en la Huawei y son las piezas originales no le he puesto ni siquiera balatas nuevas que probablemente después lo haga no lo he hecho porque siguen estando sanas y tiene todavía para mí muchísimo más tiempo e incluso no son caras pero bueno ya dependerá de cada quien cuánto quieran invertir o cuál es el tiempo de vida que le quieren dar a sus piezas bueno manda nos vemos hasta el siguiente video